Música Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal En este caso seguimos con Torchlight 2, el cuarto y último episodio Si ven en mi canal van a ver que estuve subiendo últimamente los 4 episodios seguidos Dado de que quería meterlos directamente en lo que es, en estos días que estuvo gratis pasado un poquito más Ya que hoy día domingo que estoy jugando estoy subiendo el episodio 2 Mientras que hoy estuve grabando el 3 hace pocos minutos y ahora estoy grabando el cuarto Los cuales van a ver el lunes si vieron el tercero y hoy estarían exactamente viéndolo el martes al cuarto y último episodio Porque el último, yo lo he comentado en los videos anteriores, el juego es gratuito por un par de días Por lo cual solamente puedo jugar hasta hoy, día domingo 12 Y creo que la oferta está hasta lo que sería mañana, mi mañana, que sería lunes 13 Y estaría a una rebaja del 75% llegando a valer solamente 5 dólares en Steam Así que vamos a ver, en lo último vamos a ver, ahí encontré una zona de pesca y me pareció adecuado empezar acá Vamos a ver que podemos encontrar para potenciar el poder de Michu O la forma, la verdad que no me gusta que cambien, me gustan los gatos Y ya les estuve comentando, contando un poco de mis mascotas No sé si estos videos de gameplay van a ser un estilo de videoblogs de conociendo a Joro Joro Pero bueno, la verdad que me suelto bastante de contarles algunas cosas mías Y bueno, quizás a algunos les guste, a algunos otros digan No, a mí me interesa el juego, a mí me interesa un pomo, qué gato tenés en tu casa Pero bueno, hay para todo gente, en la variedad están los gustos, así que vamos a ver Vamos a ver, seguir pescando, estamos pescando bastante bien Estoy esperando que la zona de pesca se termine Pero me parece que esta zona no me está marcando de que haya un límite Ya que la otra vez que he pescado creo que decía 5 de 6 o algo por el estilo De que iba sacando, que da uno de tanto La verdad no recuerdo, ahí estamos Y la verdad que uno más, uno más Y la verdad que no quiero estar todo este gameplay pescando Ni ustedes van a querer lo mismo Obviamente, así que bueno Ya tenemos los peces Hemos pescado bastante Tenemos dos de este Había uno, uy tenemos una manda transforma No, el que dice transforma no me gustan Mucho me gusta que siga haciendo gato Acá tenemos este pescadito de que le va a dar velocidad Transforma, bueno Tenemos pociones, una poción de vida Tenemos tres pociones de maná Vamos a comprar vida Que es la que necesitamos Vamos a comprar de estas O sea que es la que nos sirve Y vamos a empezar a vender cosas Vamos a vender este que es una madura más lent Más, digamos, más chica Esta me pide lo que es nivel 10 Y somos nivel 8 La vamos a guardar por ahora, nada más Tenemos este que lo habíamos cambiado Este cinturón lo vendemos Estas botas son más chicas Las vendemos Arco no queremos Vamos a ver si con el shift puedo generar venta Ahí estamos Con el shift puedo vender mucho más rápido Vendemos las partes que no nos sirven Ah, este lo tenemos para identificar Clic derecho, identificado Me pide nivel 17 Bye bye Esto me pide nivel 11 Nivel 12 Que te espero a vos O te espero a vos Fuerza 25 Vitalidad 26 Bueno Fuerza Chau Ya te fuiste Bien Esto se vende Se vende Este se vende Identificar Me sirve Nivel 17 Se vende De aquí que Consiga nivel 17 Seguro que me encuentro algo mejor Nivel 12 Vitalidad 50 Lo vamos a guardar Armadura física Escudo Bien Nivel 14 Fuerza No, lo vendemos Fuerza y vitalidad Te vendo Este Identificar Ya no tengo pergaminos Vamos a ver si puedo comprar algún pergamino Y algunos de Ahí estamos Vamos a ver si puedo identificarlo Fuerza Lo vendemos Y este tiene Daño 64 Tengo más daño En este objeto que tengo aquí Velocidad rápida de 88 Velocidad normal 99 Tiene más velocidad de ataque Daño por hielo Lo que significa que voy a ralentizar Así que voy a poner Este báculo nuevo Y el viejo Lo voy a vender Directamente Así que ¿Qué pasó? Ahí estamos Báculo nuevo Daño por hielo Y que tenemos acá Las gemas 8 de defensa al hielo 7 de daño Le puedo agregar También le puedo agregar Alguna otra cosa Pero en cuanto a esto No me voy a meter Si bien Como les digo Este es el último video Que voy a subir Y que podría ser Digamos Ponerme a practicar Pavadas Pero la verdad es que Vamos a intentar de no No vamos a hacer perder el tiempo Lo que si vamos a subir Las habilidades Y vamos a Digamos Activar Estas habilidades Lo que son hielo Y lo que son rayo De esta manera Podemos ir probando Un poquito cada una Y las vamos a subir A nivel 3 Cada una Y ahí estamos Ya tenemos A nivel 3 Las habilidades Ahora Como ocupamos las habilidades Vamos a ponerla en el 3 En el 4 No Estoy poniendo la misma En el 4 No Vamos a poner así Eh Uy Vamos a poner Esta en el 3 Y esta en el 4 Ahí estamos Entonces hacemos Cerramos esto Apretamos el 3 Y estamos tirando Lo que es hielo Apretamos el 4 Y tenemos este De que está buscando Claro Acá tenemos Lo que es Para practicar Así que si activamos Uy Me tomo una porción de maná Tenemos el 3 Simplemente va y rebota En los cosos Mientras que el 4 Va a intentar Buscar a los enemigos Así que bueno Vamos a ver Ahora Se dice Bravo Bien Ahora tengo que elegir Que es lo que quiero Me gusta esta 4 armadura 4 armadura 4 armadura Vamos a poner las botas Vamos a ver Si me sirven Estas botas Son mejores Tienen más cosas Set maestro de las gemas Es un set La verdad que no me está dando A ver Esta me da maná Defensa contra físicos Intelecto En este caso me van a servir Más que nada Por las cosas que traen Así que me va a venir bien Este par de botas Vamos a ver Tenemos una misión por acá Así es Y vamos a ir A esta misión En este Cuarto y último episodio Vamos a hacer esta misión Vamos 5 minutos ya Casi de Lo que es De juego Y vamos a seguir Para aquel lado Y digo De hacer esta misión Porque Ya al parecer Ya debería haberla terminado Pero bueno Vamos a encontrar Mientras las cosas Que me he olvidado En mi anterior Caminar Por aquí Y ya que tenemos El mapa despejado Vamos a ir Directamente A encontrarnos Con nuestro destino Vamos a ir Directamente A meternos A la cueva Y que tenemos acá Tenemos Necesito Necesitas mi ayuda Muy bien Ok Te voy a decir que si Pero no se que queres A ver Entonces vi Ta 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 Pero como puede Es demasiado tarde Seguido hace siglos Ta 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 De los que está aquí Bueno Vamos a entrar ahí Y vamos a ver La misión Que nos ofrece Este sitio Esta cueva Espero no haber entrado ya Porque No En este caso No habíamos entrado Tenemos muchas Muchas Urnas Para revisar Y tenemos oro En este caso Vamos a encontrarnos Con lo que son Esqueletos Y tenemos daño De hielo Así que espero Ralentizar Y parece que ser Que tengo bastante daño Vamos a ver Si puedo Ahí Con el 4 Lo que hace Es buscar al enemigo Estos rayos Hacemos así Y ahí estamos Bastante daño Estoy eliminando A los enemigos Muy fácilmente Vamos a ver Si los congelamos Y tiramos Ahí daño Y gastamos Todo el maná En un ratito Pero Uy Se teletransportó Ese nos lag Ese nos lag Eso es teleport Vamos a ver Vamos a ver si podemos Generar daño De fuego Perfecto Autoataques Explosivos Y daño De hielo Bastante bien Bastante bien Tiene muchas cosas Gente Ahí se habrán dado cuenta De que le he dado Solamente un par de puntos A lo que es El nivel de ataque De fuego De hielo Y de electricidad Y se ve bastante bien A medida que vayamos avanzando Seguramente Lo que son los gráficos Y esas cosas Van a aumentar Van a tener Digamos Unos dibujos Muchos más Más Entretenidos Pistosos Y que te van a sentir Te van a hacer sentir poderoso Estoy seguro Así que vamos a ver Si podemos darle Un punto más A este acá Uy Están matando Dame un segundo Ahí estamos En lo que es Tenemos fuego Tenemos este martillo Dice Invoca una enorme masa De fuego Que canaliza la energía De tu arma Bien En este lado Dice Invoca fragmentos de hielo Que caen del cielo Perfecto Una lluvia de hielo Y este Desencadena una ráfaga De energía Vamos a darle La ráfaga de energía Y lo vamos a poner En el número 5 Muy bien Ya hemos gastado El punto Vamos a ver Si podemos darle Nuevos puntos Y vamos a darle A vitalidad Que era lo que nos pedían Las armas Así que vamos a empezar Por ahí Vamos a probar El 5 Uy Tiene un Un rayo bastante Cortito Un rango bastante corto Pero genera Bastante daño Y un daño Que parece ser constante Por lo cual Contra enemigos Que nos ralenticen O quizás Que se mantengan Cerca de nosotros O enemigos rápidos Nos vendría bien Ese ataque Así que Vamos a probarlo No me parece Muy efectivo Si se puede llegar A decir eso Se despertaron Pero lo que si Es de área Así que Puedo hacer eso Y Explotarlos A todos juntos La verdad que si Y estunea Al parecer Así que me va a venir bien Muy bien Vamos a ver Ahí bajé el cofre Esto me acaba de envenenar Si Me acaba de envenenar Tengo veneno encima Vamos a ver si Bien Hemos Encontrado cositas Y tengo envenenado el gato Lo peor de todo Pobrecito Así que vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a ver si podemos Completar la misión En este último episodio Y ya Darles un poquito De Digamos De Un vistazo Acercarles un vistazo De lo que es el juego Y de que puedan probarlo Puedan No voy a decir descargarlo gente Puedan comprarlo Pero sé que lo van a descargar Sé que lo van a descargar Sé que lo van a encontrar Serles sinceros De que Por más que me haya bajado El juego De Steam Gratuito Le he puesto un parche En español No pensaba jugarlo En inglés Sinceramente Así que Algo De truchada Le mandé Pero bueno Sepan entender De que no Traque de por si No iba a explicar muchas cosas Por Digamos Por el apuro Que nos genera No mantener una serie De muchos capítulos Porque podría Armar una serie De capítulos O quizás Jugarlo Tranquilamente Y después subir Algún que otro Digamos Recortes O lo mejor Del juego Lo mejor Que haya pasado En una partida O solamente Subir los jefes Se podría hacer Una serie bastante Entretenida Con lo que es Torchlight Estoy seguro Que otros youtubers Ya lo han hecho Y cada uno Obviamente tendrá Su forma Alguno habrá Solamente Mostrado Las mejores partes Quizás otro Lo único que hizo Fue Jugarlo 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 Y bueno Cada uno Tiene lo suyo Y bueno Por eso cada uno Tiene su Digamos Su gente Y su público Ya que no a todos Le puedes llegar a gustar Lo que le gusta a uno Y lo que le gusta al otro Tenemos gustos diferentes Y por esa razón También es de que Estoy generando contenido Gente Si se preguntan Por qué Se me dio De generar contenido En youtube Y es que En lo que es youtube Pienso yo De que hay dos formas De ver las cosas Una Y me refiero A lo que es skyshock Muchos lo conocerán Porque Muchos me siguen acá Por lo que es Contenido de league of legend Muchos conocerán Al tío sky Y es como el dijo Nadie enseñaba league of legend En español Nadie lo hacía Así que Por qué no lo hago yo Y así fue como Comenzó su canal A skyshock Lo sigo Desde antes De que sea Antes de que tenga Su partnership En Kurs Digamos como que Viví Todo ese Trasfondo Que hubo con Kurs Majinima Su problema Con las cuentas Lo conozco bastante Así que La verdad que Esa es una de las razones Por la cual Empezar un canal Y el segundo Que es el que Empecé yo Y mientras que yo Dijo Nadie lo hace Lo hago yo Yo veía que Todos los youtubers Hacían cosas Y dije bueno Si todos pueden ¿Por qué yo no puedo? O sea ¿Qué me frena a mí De que yo no pueda hacer Lo mismo que hacen otras personas? Que es jugar Hablar Entretener A gente que mira O sea Yo creo que esas Son las dos formas De empezar en youtube Una El decir Hacer algo nuevo Innovar Y otra Simplemente hacer Lo que todos hacen Pero con otra forma Con la forma propia Digamos Siendo uno mismo Y realizando el contenido Y quizás Estás haciendo Exactamente lo que otro youtuber Pero bueno A la gente le gusta O tu voz Tu forma de comentar O algo por el estilo Y te sigue a vos Y no lo sigue a él O lo sigue a los dos Porque a los dos les gusta Hay de todo gente En youtube Y la verdad Que yo empecé mi canal Por ese lado Motivado por algunos youtubers No voy a decir que no A Skyshock Obviamente que sí Fue una de mis motivaciones Lo que es También Un amigo Que se llama Pragnatic También es un youtuber Argentino Que hace videos Unos juegos raros Que solo juega él Casi Se podría llegar a decir Que son muy entretenidos Él es muy entretenido Y la verdad que Cuando lo conocí Le escribí Me agregó A lo que es Lo que usamos Era MSN Muy piola lo hago Pablito La verdad Si puedes llegar a ver este video Bueno un saludo para él Y también Otros youtubers De todo tipo Ya sea Lo que es Youtubers Que hablaban de tecnología Que hablaban de juegos De todo un poco Como les decía Si ellos podían Porque yo no Sinceramente Yo no Me sentía de que podía Generar contenido De que tenía Para editar Sabía editar Trabajé Un tiempo haciendo eso Edición Haciendo edición de videos Así que bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así que bueno Vamos a ver Si podemos mandarlo Al gatete A que nos vende las cosas Esto Le vamos a dar ahí Sí Esto es lo que hemos dado Ahí estamos Con Shift Le vamos dando las cosas Bastante rápido Tenemos ¿Qué tenemos acá? A ver Si es mejor que el nuestro 6 armadura de veneno Armadura contra veneno No lo vamos a dejar Porque la verdad Que siempre el veneno Fue algo que me traumó Muchísimo En muchos juegos Y la verdad Es que no quiero Estar renegando Contra veneno Salud Destreza Defensa contra físico Intelecto Sed Maestro de las gemas Sed Es el mismo Pero son botas Distintas Vamos a equipar ese Y vamos a guardar el otro No sé a que se los pierda Tenemos 5 No, no me gusta Este 41 No, pone un poco daño Y lo otro lo estábamos guardando Vamos a guardar este ¿Qué es esto? Ajá 10 de armadura contra fuego Esto me da armadura contra hielo Y 10 de armadura contra eléctrica Defensa contra el hielo Bien, vamos a cambiarlo ¿Se lo podemos dar al gato? No No se lo podemos dar al gato Así que lo vamos a vender También vendemos estas botas Esta la dijimos que la íbamos a guardar Y este Lo vamos a guardar Así que directamente le vamos a decir al gato Anda a vender Mientras yo sigo Juntando porquerías Y después mandando al gato a vender Eso me gusta mucho Yo por ejemplo En la época que jugaba a Diablo Siempre empezaba a juntar a todo Me tiraba digamos El portal Y me iba a vender Y hacía eso Mucho, mucho Esto de mandar al gato Está muy bueno Porque no No tengo que andar volviendo acá Tanto a base Para vender objetos Que no valen nada Creo que al principio La verdad que te sirve mucho venderlos Y más que nada Después Más avanzar el juego Se lleva a tirar mucho Y la verdad que No me gusta tirar Así que de esta manera Podré seguir Juntando objetos Pavos Tontos Aunque tenga un set Ultramente poderoso Voy a seguir juntando objetos Tontos Porque lo puedo mandar a mi gatito A venderlo Así que bueno Vamos a seguir Vamos a ver si podemos Completar la misión Vamos a apurarnos Vamos a tratar de hablar menos Y jugar más Bueno Mi gato ha vuelto Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos 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 Pum Pum Mucho daño Mucho daño Generando mucho daño Vamos a tomar una poción Por las dudas A ver Pum 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 Ni se me acerca Ni se me acerca Eso es lo bueno Eso es lo bueno Relentización Al máximo Vamos a hacer esto Que gaste mucho maná No me importa Acabamos enseguida Con los enemigos Ahí Generamos daño eléctrico Que Tiene persecución A los enemigos Me encanta Como explotan gente La verdad Que tiene Por ahí los gráficos Son Los personajes Son Como dibujados Y es lo que le decía De que no No veo Digamos Un realismo Que buscan En juegos Como Diablo 3 U otro juego Pero Este la verdad Que está muy bien logrado Me gusta Me entretiene Tiene gráficos muy buenos Y la verdad Que no tiene desperdicio Y vale lo que vale Pero Obviamente No tengo forma De pagarlo Ni el dinero En este momento Así que por esa razón Lo estoy jugando Gratis Porque a Steam Se le ocurre Regalarnos juegos Antes lo que me podía hacer Era agarrar y les decía Gente En Facebook A partir de hoy Hasta el domingo Está el juego Chivalry Modo No sé cuánto Que se me llamaba Wifi No 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 Ese modo wifi Creo que es Call of Duty Bueno Les decía Uy Bien He completado La misión ¿Cuánto vamos? Llevamos más o menos 20 minutos Podría hacer algo más Avanzar un poquito más Como que no Tampoco quiero Digamos Hacerlo perder tiempo Vemos un portal Ah A la superficie No vale Bueno Lo que les decía ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Ah Que en Facebook Publicaba Lo que Steam Por ahí nos dejaba gratis Un par de días He subido Un juego de Worm Bien A ver ¿Qué nos da? Botas Parecen ser un poquito mejores Defensa eléctrica Destreza Defensa contra físico Nivel 3 Se nos pide Tenemos un báculo Mucho más daño Velocidad rápida Casi parecida Así que creo que vamos a elegir El báculo directamente Y ya directamente Lo vamos a cambiar Vamos a poner el nuevo báculo Que se le ve un poquito mejor Se la ve un poco más coqueta Más Digamos con más autoridad Con más autoestima Se la ve mucho mejor a Roberus Así que Estamos ahí Y bueno Lo que les decía Es que ponía en Facebook Me voy perdiendo gente Me voy perdiendo Quiero comentar todo Y al final no comento nada Que ponía en Facebook Los juegos Que están gratuitos Por un par de días Para probarlo Había hecho Un video de Worm Que había estado Gratis Esos días Así que Puedes Que vuelva también a eso Si se quieren enterar Los juegos que hay gratis En Steam Pueden O instalarse Steam Y entrar todos los días Y fijarse O seguirme en Facebook Activar Lo que son las Notificaciones Y de esa manera Poder enterarse Cuando Hay juegos gratis En Steam Para decirles De que En la página de Facebook Pueden activar Las notificaciones Ya que Subo Cuando hay cosas importantes No me pongo A contarles Directamente Cuando No sé Salgo de mi casa A tomar café Con un amigo Ni cuando me junto A hacer nada Directamente subo Contenido del canal No uso La página de Facebook Para contar cosas Así que No les voy a Spamear Su Facebook Ni su Digamos Ni sus notificaciones Por lo cual Podrían Tranquilamente Seleccionar La parte De recibir notificaciones Y de esa manera Estar más Atentos A lo que es Digamos El contenido Del canal La página de Facebook Se las voy a dejar Ahí abajito De En la descripción Del video Y también La van a poder Encontrar En todos mis videos Así que Si se van a ver Otro video mío No se olviden De pasar por mi Facebook Que en la descripción Lo van a encontrar Y bueno Dicho todo esto Espero que les haya gustado Estos cuatro episodios Sé que no son tutoriales Sé que no han aprendido A jugar Torchlight Pero si les ha dado Digamos que Una pequeña impresión De lo que les trae el juego Y de lo que podrían llegar A disfrutarlo De comprarlo O De descargarlo Pero bueno Ya ahí Los dejo a ustedes Yo no les voy a decir nada Espero que les haya gustado Nuevamente Les digo Pueden seguirme en Facebook Darle like Al video Si les gustó Dejarme en los comentarios Que les pareció Si les gusta que haga Estas pequeños gameplays De nubeando O jugando gratis En lo que son Los juegos de Steam También puedes compartirlo Con tus amigos En las redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram Les sacas una foto A la pantalla Bien nube Así que una camarita Les sacas una foto Le pones el link A mi video También lo compartís Lo podés compartir En todos lados Si querés poner un poster En tu puerta En vez de decir Acá somos católicos No, no, no Acá somos Viewers Seguidores De Joro Joro Games Acá te dejo el link Al video Entonces la gente Se puede enterar Un poquito más Enterarse de los juegos Que son gratis En Steam Y nada más gente Un abrazo a todos Y no se olviden Yo soy Joro Joro Y nos vemos En el próximo video Bye Chau